Galilea Montijo A través de sus redes sociales, Galilea Montijo compartió algunos de los momentos de su espectacular posada, no pos ya se armó la posada, muchas cosas que celebrar. Estos fueron algunos de los invitados a la posada de Galilea Montijo, Andrea Legarreta, su esposo Erick Rubín y sus hijas, Magda Rodríguez Inés Gómez Montiadira Carrillo y Anet García Jorge, El Burro, Van Ranking Andrea Escalona Marta Figueroa Chano Jurado Mauricio Mancera Jimena Gallegos y muchos más. Tantos los invitados como la anfitriona Galilea Montijo, compartieron fotos y vídeos de la posada en sus respectivas redes sociales. ¡Qué gran posada Galilea Montijo! ¡La pasamos espectacular! ¡Qué bonito todo todo todo! ¡Eres una reina! comentó Magda Rodríguez productora del programa Hoy. En esta nota, programa Hoy Galilea Montijo.